¡Para mora pocas enemigas! ¡Para mora pocas enemigas! Es un lugar que no nace, niña muestra el animalito Lo triste es que el animal terminó en la jaula Casi el alma en toda la fila ¡Donny me disculpa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero! ¡Pero no se sabe de eso! ¡Pero no se sabe de eso! ... ... Acá está la despección de la reja que pone... ... ... ... ¿En serio? No se sabe de Perú Por favor, gente de Perú que no me está viendo este video O que no hay corroborado o desmentir esa información ... ... pero son enterrados Los perros son las mascotas por excelencia ... de ellos recuperados El mejor accedero, cariñoso, compañero, guardián, se desencargan, se vengan por todas partes Me hace de decir morinar, eso me hace que sean de plato del mundo ¿Qué clase de mejor amigo puede ser este? Y este fue el video de mi canal, ¿te gustó? Sí, abajo del me gusta, si me gustó también, pregunta ¿Cómo le llevo tu primera mascota? La mía se llevó a tu mascota que pone como se llama tu mascota Y abajo pone no respondas en los comentarios Un abrazo psicológico, nos vemos en algún otro video Y abajo dice, abajo dice, este es un video descarado plagio de Germán Garmendia ¿A quién le enviamos saludos? Muchas gracias, a ver si al final puso algo así como en blanco y negro Cuando yo pongo cosas en blanco y negro al final del video, quiero ver si puso algo ¿No? ¿Te puso nada? ¿Sí? ¿No? Bueno, eso era, para el video de mi canal, ¿no? Y eso fue, bueno, no soy Germán, nada, de como dijo el chico en los comentarios ahí en la parte de abajo Una mil descarada copia de Germán Garmendia Pero no, no es una copia, recuerden, es una parodia, o sea, está inspirada en mí Yo creo que lo encontré bastante genial, me hizo reír y bastante, bastante firme Y un chico, yo creo que de unos 12, 12 años Yo creo que la gente no se dio la ayuda, yo creo que muchísima ayuda de su padre Que fue el que se regaló en el video Yo creo que es que tiene un lavalier y tiene un punto de análisis bien buena Así que yo creo que es una ayuda de su padre Y de hecho, por lo que puedo ver en los comentarios, muchas personas piensan que este video es una copia O que está intentando imitarme sin que el mundo lo sea Pero o sea, obviamente dice, hola, no soy Germán O sea, obviamente es una parodia abierta de gente Y no estoy hablando de la nada Me gustó mucho si está viendo este video, Vicente Yo sé que este video es muy antiguo, lo subió en 2013 Entonces, a vosotros en 2013, que vienen 15 millones de visitas Así que probablemente ustedes ya lo vieron antes que yo Pero si tú estás viendo este video, Vicente, de verdad, creo que es un video bastante bueno El chico tiene bastante carisma Así que espero que más adelante el chico cuando vaya a la universidad Estudie algo que quiera, que explote su carisma Y explote como su buena onda No sé, me gustó bastante el video, me hizo reír O sea, como que es bonito que alguien que esté haciendo este tipo de cosas Se inspire en algo que he hecho yo O sea, de hecho, que el chico ha hecho más cosas ahora Porque creo que a ver, a ver, a ver, a ver El video que se vio, de ver, estoy queriendo el cliente El chico de la universidad Germán está acá hace 3 años Y luego subí un video llamado El Mundo de Tito Y subió bastantes cosas, o sea que Pasado que ha pasado bastante tiempo, el chico sigue subiendo cosas Así que, por lo que es el chico de El Mundo de Tito Soy el amigo del supermercado No sé, de eso, antes de terminar este video Se busca Germán Garbendia en Cucu Parece bastante formación de mí Ese 25 de abril de 1993 Así que me oniza debido a un metro 64 Lo cual está incorrecto, domido a un metro 83 Así que, por sí, buco de lo que es el que no quiere Me encuentra la vista, no ser equivocada Es una del tiempo, hay que ponerlo 13, 13, 13, 13, 13 Si se pueden venir a mis personas en esta polera Miren, miren, miren No, quiero mucho, cuídense Y no, porque agrega una u otra cosa en mi cerebro Así que, por ahora, no vamos a enfocar Solamente en lanzar los carros bien rápido Podemos hacer, si este auto, por ejemplo, se detenga, acá es la roja Pero también hay que tener cuidado que ningún auto lo choque por detrás O sea, hay que acercar La nueva Gilead Mach 3 Con tecnología A4L Queda un control total Chicos, hoy día En este video que estoy haciendo No voy a hablar tanto a tanto Porque voy a estar muy calladito Ya sé que voy a estar jugando a apurar Oh, eso va a ser jugo ¡Suscríbete! 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 Mamá Una leche Hasta la pica De forma Por el presente ¡Dale! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué? Creo... Oh, perdón Oh, perdón Caché 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 Ches Caché Caché